¿Qué es lo que vamos a hacer en lo posible y de acuerdo con la capacidad de Juan Carlos de inversión que tenga el municipio? Ya empezamos a ver una luz al final del túnel y vamos a empezar ya a sacar ese barco tan pesado de la inercia estática que tenía para movilizarlo hacia el mejoramiento de condiciones de vida y entre eso las canchas. Las canchas son las como las que usted ya conoce en Estoraques y en Esperanza 3. ¿Qué tendrán? Una estabilización del piso, una placa de concreto de 10 centímetros reforzada y encima un tapete que cumpla las especificaciones de la FIFA para esos eventos. Ese tapete encima tendrá un tratamiento de caucho molido con el fin de buscar una amortiguación de los muchachos que se caigan y que sea como si se cayeran en grama natural. Eso será. Con respecto a lo del MUTIS que es para adultos, pues vamos a arreglar la cancha, mejorar la iluminación. Esa cancha es en tierra y vamos a ver si con el Instituto de Recreación y Deporte podemos implementar algunos programas que involucren a la población más joven. Pero es que quiero hacerle, Juan Carlos, una aclaración. El Instituto solamente atiende niños, el de Bucaramanga. Y el de Santander, el Inder Santander, atiende jóvenes porque eso ya es competitivo. Nosotros somos recreativos, que son jóvenes, que creo que hace a los 13 años. Entonces, esa población se va a dedicar, es a entrenarse en canchas pequeñas. Porque las canchas grandes para un niño de 5, 6, 7 años, eso es totalmente imposible. También quiero comentarles que tenemos tres fundaciones. Una, la del Real Madrid. La del Real Madrid, de Madrid en España, que nos está atendiendo 2.000 niños, enseñándoles a jugar la táctica y estrategia del fútbol como un código de comportamiento disciplinario y de mejoramiento de condiciones de vida. Otra, la fundación del Boca Junior de Maradona, que atiende algo así, como 700 niños. Otra, colombianito, dirigida por nuestra paisana Ángela Patricia Llaniot, que atiende otros 700 muchachos. Y tengo entendido que hay otra que se llama Goles para la Paz, que no tengo exactamente el número de muchachos que va a atender. Eso lo paga la alcaldía. Es un programa donde están invitados todos los muchachos que vivan en las zonas más pobres. A ver si sacamos un mes y de ahí.